Yeah, 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 el ensamble, Mickey Rose, Mickey Rose ¿Quién te dijo que casi se me olvida? Que contigo fue amor y tú fuiste traición ¿Por quererte a ti crees que se me olvida? Toda mi ilusión y tú un gran error De mi vida y de tu vida ya no quiero rosa y menos tus mentiras No, yo no te quiero conmigo amor Yo no quiero aguantarte así que vete corazón Ya lo siento baby, de mis brazos no habrá calor Baby, te quiero lejos que no quiero más traición Desde mi vida casi sola estoy mejor Dijiste que me amabas pero me mentiste Prometiste cosas que nunca cumpliste Déjame informarte que ya me perdiste Que por tu camino rápido tú puedes irte Yo no quiero que tú me regales rosas Me libero rápido de tus esposas Ahora fíjate como cambian las cosas Que hoy es el sol de la rica mala y poderosa Vete de mi lado, vete No te quiero, vete Ay lo siento amor De mi vida y de tu vida ya no quiero rosa y menos tus mentiras No, yo no te quiero conmigo amor De mi vida y de tu vida ya no quiero rosa y menos tus mentiras No, yo no te quiero conmigo amor Ya no quiero aguantarte así que vete corazón Ya lo siento baby, de mis brazos no habrá calor Baby, te quiero lejos que no quiero más traición Desde mi vida casi sola estoy mejor Vete de mi vida ya no quiero rosa y menos tus mentiras Ya no quiero, ya no quiero la rosa y menos tus mentiras Ya no quiero más traición Ya no quiero rosa y menos tus mentiras Ya no quiero rosa y menos tus mentiras Si solo estoy mejor Miki Rose, Miki Rose Inevitable Miki Rose